¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Al inicio de esta serie de videos de Jenkins, vimos cómo cambiar el idioma usando el navegador. Pero gracias a un comentario dentro de los mismos videos, ahora vamos a usar un plugin que se llama Locale. Entonces vamos al administrador de Jenkins, Manage Jenkins, vamos a la sección de plugins, vamos a los disponibles y vamos a buscar Locale. Ok, aquí está, lo seleccionamos, le doy descargar e instalar después de reiniciar. Después voy a reiniciar, ya que ya se ha descargado, voy a reiniciar Jenkins. Voy a tomar unos segundos y voy a pausar el video hasta volver ya con el plugin instalado. Muy bien, Jenkins ha reiniciado y ahora ya tenemos el plugin instalado. Para usarlo vamos de nuevo a Manage Jenkins, administrar. Nos vamos a la configuración del sistema, buscamos Locale y vemos que la sección es nueva y la tenemos disponible ahora. Este campo de Default Language es el que vamos a usar para especificar el lenguaje. Ahora, ¿cómo sabemos qué poner aquí? En el navegador podemos buscar Language Codes y aquí tenemos ejemplos de lo mismo. El que vamos a usar es el de la segunda columna. Por ejemplo, quiero mi Jenkins en alemán, entonces voy a usar de E. Aquí le pongo de E. Voy a ignorar el lenguaje del navegador y voy a guardar. Y ahora como pueden ver, toda la interfaz gráfica de Jenkins está en alemán. Todos los menús. Los Tooltip Text también. Voy a cambiarlo a Español. Me voy de nuevo a la configuración del sistema. Busco Locale, que es el nombre del plugin. Y pongo Es. Y como pueden ver, ahora la interfaz ya está en Español. Creo que esto es mucho más simple que ir a cambiar la configuración al navegador. Y también esto al ser parte de Jenkins, creo que es más consistente y puede funcionar mejor con todos los menús. Y todos los textos dentro de la aplicación. Así que les recomiendo usar este plugin para cambiar los idiomas. Bueno, ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y por favor suscríbanse al canal y pueden sugerir nuevos temas. Gracias. Gracias.